Gracias, buenas tardes. ¿Qué estoy hablando? Buenos días, Diego. Buenos días. ¿Qué tal, jueguitito? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, inmediatamente vamos a comenzar, pues, a ver, como dice el maestro Jesús, no hay tiempo que perder, ¿ya? Tenemos más que 50 minutitos. A ver, la filosofía moderna es lo que corresponde a ver el día de hoy, ¿ya? Bueno, este... Vamos a ubicarnos en el contexto, ¿ya? ¿Ya? Siglos dieciséis al diecisiete, ¿ya? ¿De acuerdo? Vamos a ver unas características de la filosofía moderna, ¿ya? Bueno, tiene una posición a favor de la burguesía, que como tú sabes era la clase emergente, ¿no? En contra de la feudalidad, la aristocracia, ¿no es cierto? ¿Ya? Además, la modernidad, y esto es un planteamiento muy importante, ¿ya? Considera que el hombre es libre y además es racional, ¿ya? Es un planteamiento importante, ¿ya? Tómalo en cuenta, ¿ya? ¿Qué más? Afirma que la razón depende de la libertad y viceversa, pues, la libertad también depende de la razón, ¿ves? Está reiterando lo anterior, ¿ya? Es un planteamiento fuerte, poderoso, dentro de la filosofía moderna, ¿ya? Hay un interés por el tema del conocimiento, ¿ya? Sobre todo por el tema de cuál es el origen, ¿ya? O la fuente del conocimiento, ¿ya? En ese sentido, y es lo que vamos a ver de manera central, hay dos posturas, ¿no? El racionalismo, ¿ya? Descartes, Spinoza y Leibniz, que plantean que la fuente del conocimiento es la razón. El empirismo, ¿ya? Bacon, Luke, Berkeley, John, que plantean que la fuente del conocimiento es más bien la experiencia sensible, ¿ya? Sobre un debate entre racionalistas y empíricos, ¿de acuerdo? Defensora dice de la concepción mecanicista del mundo, vas a ver también que algunos de ellos van a plantear o proponer eso, ¿ya? Bueno, esto es lo elemental, ¿ya? Ya, entonces, Descartes primero, ¿no? René Descartes, considerado el fundador de la modernidad, ¿ya? Bueno, Descartes lo que propone es que la ciencia es parecida a un árbol, dice, ¿ya? Donde mira, sus frutos son la mecánica, la medicina y la moral. Esos son los frutos, ¿ya? Mecánica, medicina y moral. El trunco vendría a ser la física y la raíz es la filosofía o metafísica. Entonces, dice Descartes, si queremos, ¿ya? Que hayan buenos frutos, la raíz debe ser buena. Por lo tanto, la filosofía debe constituirse en ciencia estricta, ¿ya? Eso es lo que propone Descartes y esa es la tarea de la cual él va a encargarse, ¿ya? Entonces, por eso él propone un nuevo método, pues, ¿ya? Para la filosofía también, ¿ya? Para que se constituya en ciencia estricta, rigurosa, ¿ya? Dice, con el fin de elaborar conocimientos rigurosos, entonces se propone un método parecido al de las matemáticas, ¿ya? Para Descartes entonces, ¿ya? El método a emplear es el parecido a las matemáticas, ¿ya? Y con eso ya te va adelantando su postura, ¿ya? A ver, tú recuerda lo siguiente, por ejemplo. Yo te pregunto, a ver, ¿las matemáticas contrastan o demuestran? A ver, piensa, ¿las matemáticas contrastan o demuestran? La biología contrasta, la física contrasta, la química contrasta, pero las matemáticas no contrastan. Las matemáticas demuestran de manera lógica, racional, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y eso es justamente exacto, ¿ya? Y eso es justamente, ¿ya? Lo que tiene que tomar en cuenta, ¿ya? Porque el racionalismo es lo que propone. Para el racionalismo, pues, la fuente del conocimiento es la razón. Entonces, un enunciado, una proposición, ¿ya? Se va a comprobar, entonces, de esa manera, demostrando, de manera racional, de manera lógica, no contrastando, ¿ya? Muy bien, eso de la contrastación sería más bien lo que proponen los empiristas, más bien, ¿ya? Bueno, entonces, se proponen metroparesoras matemáticas, ¿no? Donde partimos de una evidencia, ¿ya? Sin embargo, a pesar de esa verdad aparentemente evidente, y ya la vamos a someter a análisis, a síntesis y a una revisión, ¿ya? Entonces, si queremos que la filosofía sea una ciencia rigurosa, debe primero partir de ideas claras y distintas. Para conseguir ello, contamos, dice, con la razón. La razón nos provee ideas claras por medio de la, atención, ¿ah? Intuición y deducción, ¿ves? En ningún momento dice contrastación, comprobación en los hechos. No, 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 no. Intuición y deducción, ¿ya? ¿De acuerdo? Esa es la esencia del racionalismo, ¿ya? Al método de Descartes, ¿ya? Un método cartesiano, se le llama también la duda metódica, la duda metódica, ¿ya? Dice, por el cimiento que nos permite hallar esas verdades evidentes, claras, si tú quieres, obvias, lógicas, fuera de toda duda, ¿ya? Y ante la duda, dice, vamos a ir desechando las ideas que justamente son dudosas. De tal modo que al final nos vamos a topar con aquellas ideas que ya no serán dudosas. Esas son las ideas evidentes, ¿ya? Entonces, dudo de todo conocimiento, pero al dudar de todo, se presenta ante mí un entendimiento, una intuición, ¿ya? Yo existo, ¿ya? Mira, a ver, acá otra vez, para que veas la diferencia con los empiristas, ¿no? Si, por ejemplo, yo te preguntara, a ver, hijo, ¿tú cómo sabes que existes? O compruébame que existes. Seguramente la mayoría de ustedes va a responder de manera empirista. ¿Qué va a decir? Bueno, existo porque me veo, me toco, ¿no? O vas a verte peñisco, vas a ver, a ver, si no existo, a ver. O sea, nos vamos a comprobar otra vez de los sentidos, ¿ya? Ya, eso lo quería el empirismo, pues, ¿no es cierto? Pero el racionalismo no, ya te dije, ellos van a tratar de demostrar racionalmente, porque ellos consideran que los sentidos te engañan, te dan información imprecisa, si no falsa incluso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira cómo llega a esta conclusión de que existo, ¿ya? Él dice, ya, voy a dudar de eso, porque es la duda metódica, es aplicar la duda a todo, ¿ya? Aunque yo tengo la intuición, esa idea innata de que existo, ¿ya? Aún así la voy a poner en duda, ¿ya? A ver, la pongo en duda, aplicando la duda metódica, ¿ya? La pongo en duda. ¿Existo o no existo? ¿Ya? Eso me lleva a otra pregunta, ¿ya? Pero, ¿de quién es esta pregunta? Pues, ¿de existo o no existo? ¿De quién es esa pregunta? Mía. Ah, entonces sí existo, pues. Porque ni modo que la pregunta exista sola. Esa pregunta tiene que ser de alguien, ¿sí? Entonces, si existe esa pregunta, esa duda, entonces existo yo, ¿ya? Y ahí es que él demuestra, ¿no? Y propone, pienso, luego existo, ¿no? Coyito, ergo, sub. ¿Te das cuenta? Ese es el racionalismo, entonces. ¿Ya? Y eso nos lleva a lo siguiente, ¿ya? Descartes propone una clasificación de las ideas, ¿ya? Donde dice que existen ideas innatas, adventicias y además ficticias. ¿Ya? A ver, entonces, a ver. Las ideas innatas, dice, no surgen de algo que he visto. Es decir, las ideas innatas, no, 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 no nos obtenemos a través de los sentidos, ¿no? Sino que las tenemos ya desde el nacimiento, ¿ya? Ejemplos de ideas innatas. Yo existo. La idea de Dios también es innata, así pensaba Descartes, ¿ya? Y de repente algunos principios lógicos también son innatos, ¿de acuerdo? Algunos principios lógicos, ¿ya? Por ejemplo, la identidad, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos las ideas adventicias, ¿ya? Estas sí surgen a través de los sentidos. Tienen que ver con la captación, ¿ya? De los estímulos por mis sentidos, ¿de acuerdo? Esas son las adventicias, ¿ya? Por ejemplo, el color azul, por ejemplo, el frío, el calor, ¿ya? Son cosas que yo capto con los sentidos. Esas son las ideas adventicias. Y finalmente tengo las ideas ficticias, son las que yo invento voluntariamente. Un unicornio, una sirena, un dragón, ¿no? Cuando tú usas tu imaginación, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero acá lo importante, acá lo importante es que Descartes plantea que existen ideas innatas, ¿ya? O sea, que es posible tener ideas que no hayan sido captadas por los sentidos, ¿ya? Eso es lo importante, ¿ya? Porque en torno a eso, en torno a eso va a haber un debate, ¿ya? Muy bien. Mira, entonces, mira, también cuando demuestra la existencia de Dios, lo mismo. Seguramente un empirista te diría, a ver, pero muéstrame un hecho, un milagro, o en algún momento, ¿no? Lo has visto, lo has sentido, ¿no? O sea, en cambio, el relacionalismo, ¿no? O sea, el uso de la deducción, la especulación, pues, ¿ya? A ver, él dice así, dice, yo tengo la idea ignata de Dios, dice Descartes, ¿ya? Porque él le había dicho que es una idea ignata, ¿no es cierto? La idea de Dios, ¿ya? Esta idea es la de un ser infinito, ¿de acuerdo? Ahora, yo soy consciente de que soy finito, ¿ya? Luego, algo finito no puede, o sea, perdón, de algo finito no puede surgir algo infinito. Por lo tanto, esa idea me la he impuesto a un ser verdaderamente infinito. ¿Ya? Ese es su primer planteamiento. Dios existe porque es infinito, ¿no? Yo soy finito y de mí que soy finito no puede surgir una idea infinita, pues, ¿no? Tiene que haber venido de alguien infinito también, ¿ya? Que es Dios, a quien llama justamente res infinita, ¿ya? Otro, Dios es la idea de un ser perfecto. Ahora, yo en cambio soy imperfecto. De el imperfecto no puede salir algo perfecto. Por tanto, esa idea de un ser perfecto yo no la he generado. Tuvo que haber surgido de un ser verdaderamente perfecto. Obligatoriamente, entonces, Dios existe, ¿ya? Entonces, está apelando a que yo soy, sea de mí, ser humano, ¿ya? Este, finito, imperfecto. No puede surgir entonces una idea, este, infinita, perfecta, ¿ya? Entonces, no son ideas mías, sino que realmente Dios existe, ¿no? Esa es la idea central de Descartes. ¿Te das cuenta? Es, este, es el apóstol racionalista. Y finalmente, toda propiedad que posee un objeto, que conozco claramente, la posee realmente. Comprendo claramente que Dios es un ser perfecto. Por tanto, tiene los mejores atributos. La existencia es un atributo necesario de la perfección. Por lo tanto, Dios existe, ¿ya? Lo mismo, la certeza, la existencia y el mundo, dice. Dios es un ser perfecto. Y si es perfecto, entonces, no va a permitir que yo esté en el engaño. Y ahí que el mundo material, este error mío, sí existe, ¿de acuerdo? Mira, incluso cómo llega a la certeza de que existe el mundo, ¿no? Partiendo de que, de que Dios no va a permitir que el ser humano viva en el engaño, ¿de acuerdo? En cuanto al tema ontológico, lo que propone Descartes es la existencia de tres sustancias, ¿ya? La res infinita, la res coita y la res extensa. La res infinita es Dios, la res coita, que es el pensamiento, y la res extensa, que es la extensión, materia o cuerpo, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? De esta también se heriva el dualismo de Descartes, ¿no? Porque él dice que el hombre, ¿qué es el hombre? ¿No? Res extensa y res coita, pues. ¿No? El hombre es materia que piensa, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Barrios y Spinoza es otro racionalista. A ver, vamos a ver, ya, brevemente acá. Ya, bueno, él primero critica la teoría de las sustancias de Descartes, ¿ya? Le dice, no pueden haber tres sustancias, pues eso es imposible. ¿Por qué? La sustancia, por definición, es algo que existe por sí mismo, ¿ya? Por sí mismo, o sea, que no, no es que ha provenido de otra sustancia o que alguien la generó. No, no, no. La sustancia, por definición, es algo que existe por sí mismo. Y la única sustancia que existe por sí misma es Dios. Entonces, no hay tres sustancias, hay una sola, ¿ya? Lo que pasa es que Dios lo es todo, dice. Dios es naturaleza creadora y posee infinitos atributos, ¿ya? De los cuales el hombre solamente conoce dos atributos de Dios, ¿no? El espíritu y la materia, ¿ya? Tanto el espíritu como la materia se manifiestan en las cosas materiales, en nuestro cuerpo, nuestra alma y en las entidades ideales. Entonces, todas estas entidades materiales y ideales son modos por los cuales se manifiesta Dios. Entonces, concluye Spinoza que Dios no solamente es naturaleza creadora o natural natural, sino también Dios es naturaleza creada, ¿ya? Por eso, Dios es todo, Dios es todo. Dios es el creador y también la creación misma también, ¿ya? Porque Dios tiene infinitas atributos, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias, Spinoza. Luego tenemos a Leymes. Bueno, Leymes va a criticar el mecanicismo. Esto de considerar la naturaleza parecida a una máquina, dice, ¿ya? Porque dice que eso no permite explicar su permanente dinamismo. Por ejemplo, una máquina no evoluciona, pues no muta, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos también el innatismo virtual, atención, ¿ya? Esa idea de las ideas, o ese planteamiento de las ideas innatas va a ser cuestionado, ¿ya? Entonces, Leymes va a tratar de darle una manito a Descartes. Y dice que en realidad poseemos las ideas innatas, ¿ya? Pero nosotros no somos conscientes de ellas en todo momento. De ahí que nos damos cuenta de tales ideas cuando le estamos dando uso recién. Entonces, sí existen las ideas innatas, sino que de una manera virtual. ¿Qué significa virtual? Que no somos conscientes de ellas en todo momento, ¿ya? No es que un bebé nace y ya tiene la idea de Dios. No, 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 no. Esta va a surgir cuando le dé uso a esa idea justamente. Pero ya está en el ya, sí es innata, dice, ¿ya? Es que para entender esto vamos a tener que ver los cuestionamientos que va a sufrir esa idea. O ese planteamiento de que existen ideas innatas. Pues justamente van a decir algunos, ¿no? No existen ideas innatas, porque si existen ideas innatas, todos creeríamos en el mismo Dios. Y eso no es así. Es más, hay culturas que adoran a la naturaleza, ¿no? Y no a ningún Dios, ¿no? Entonces no es una idea innata. Así le van a cuestionar, ¿ya? Entonces van a ver quiénes, por eso van a tratar de enmendarle la plana a esas cartas, ¿ya? Como esta idea del indiatismo virtual, ¿ya? ¿Qué más? También dice Leibniz que existen verdades de razón y verdades de hecho, ¿no? El conocimiento puede ser racional o sensible, dice. La razón, sin embargo, me da siempre ideas universales y necesarias. En cambio, los sentidos proporcionan verdades de hechos que son contingentes. ¿Qué quiere decir necesario o universal? Que es así y no puede ser de otra manera. En cambio, las verdades contingentes son cambiantes. Entonces, los sentidos me proporcionan verdades contingentes, cambiantes, ¿ya? En cambio, la razón sí me proporciona, pues, ideas universales y además necesarias, ¿ya? Eso es lo que dice Leibniz. Entonces, para él, obvio que las verdades de razón son superiores, pues. Pues es racionalista, pues, ¿no? También te propone la teoría de las monadas, ¿no? Así como hay átomos, ¿ya? Que es la unidad indivisible de la materia. También hay átomos de energía o monadas, ¿ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? Que justamente le dan vida, dinamismo, ¿no? A esta materia que es inerte, pues. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quieres, el alma estaría constituida, por ejemplo, por monadas y tu cuerpo por átomos. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. El optimismo. Dice Leibniz que Dios es el organizador del mundo, ¿ya? Dándole una adecuada armonía a las monadas para que todo funcione de la mejor manera, ¿ya? ¿Por qué se llama optimismo? Porque según Leibniz, este es el mejor de los mundos posibles. Entonces, no podría haber algo mejor, ¿ya? Porque este ha sido hecho por Dios, ¿ya? Entonces, no puede haber, no puede organizarse de una manera mejor de la que ya está, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Ya? Por ello, dice Acapesia, que podamos observar que existen problemas, este es el mejor mundo posible. Ya que fue hecho por Dios. Y él hace las cosas de la mejor manera, ¿ya? Ese es el optimismo de Leibniz. ¿Ya? Pero te das cuenta cómo funciona el razonadismo, por eso algunos van a criticar luego, ¿no? Que lo que hacen es dar vueltas, ¿no? Lo que ya sostuvo en una premisa, luego simplemente le da vueltas, nada más, ¿ya? Pero no presenta pruebas. Eso es lo que van a criticar, ¿no? Más adelante, muchos autores, ¿ya? ¿Qué más? El principio de razón es suficiente. Dice que el mundo es una cadena de cosas interconectadas entre sí. Por tanto, no existe ningún hecho aislado, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, nada está por gusto. Todo cuanto existe tiene su razón de ser, su por qué, una causa que justifica razonalmente esa existencia. Atención, esto más adelante también lo va a sostener Hegel, ¿ya? ¿Ya? Entonces, nada existe por gusto. Todo lo que existe tiene su razón de ser. De repente, tú te vas a preguntar, ¿este insecto para qué? Sí, no tiene ningún sentido. No. Si tú observas bien, tiene su razón de ser. Existe para algo. Cumple una función. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, hoy en día sabemos que, por ejemplo, la abeja cumple un rol fundamental en la polinización de las plantas, ¿no? Y que tanto dependemos de ese pequeño insecto, por ejemplo, ¿ya? Debido a que todo está relacionado. Todo tiene su razón de ser. Todo, hasta el ser lo más significante, insignificante, existe por algo y para algo. ¿Ya? Muy bien. Esa es la enlace. Bacon. Ya. Aquí empezamos con los empiristas. Ya hemos terminado con los racionalistas. Ahora vamos a empezar con los empirismos. Francis Bacon es considerado uno de los fundadores del empirismo. ¿Ya? Bien. Bacon lo que va a criticar es la deducción, ¿no? A ver, los racionalistas proponen la deducción. En cambio, los empiristas van a proponer la inducción. ¿Qué es la inducción? Partiendo de observaciones particulares, llegar a verdades generales. ¿Ya? Y ya, por eso, Bacon va a criticar la deducción. Justamente lo que te decía, los argumentos deductivos solo son juegos de palabras que promueven los religiosos, ¿no? ¿De acuerdo? Sus conclusiones expresan lo que ya está sobreentendido en las premisas. ¿Ves? Es lo que te decía. ¿Ves? Ese es el cuestionamiento que ellos le hacen, ¿no? Entonces, esas ideas de que este es el mejor de los mundos posibles. ¿Por qué? Porque Dios es el mejor. Pues, entonces, eso a Bacon le parece, ¿no? Esto de acá. ¿Ya? En la conclusión expresa lo que ya está afirmado antes en las premisas. ¿No? No, no, no. Y no hay pruebas, no hay argumentos, ¿no? Así consideran ellos. ¿Ya? En su lugar, él propone, por eso, la inducción como método. ¿Ya? El saber únicamente progresa cuando partimos de los hechos. Y luego generalizamos. ¿Ya? Esa es la inducción, pues. De hechos particulares llegar a generalizaciones. Mientras más experiencia tengamos con la realidad material, nuestras generalizaciones serán más exactas. Acuérdate, ¿ya? La inducción, acuérdate del ejemplo, la inducción. Por ejemplo, yo veo un cuervo negro en Estados Unidos, un cuervo negro en Canadá, un cuervo negro en Francia. ¿Ya? Y yo concluyo, probablemente todos los cuervos son negros. Ese es el método inductivo. ¿Ves? Parto de la observación de hechos particulares y luego llego a la generalización. ¿Ya? Ese es el método que él propone. Partir de hechos, de pruebas. ¿Ya? ¿Qué más? También dice que saber es poder. No se trata de saber por saber. Se trata de saber para controlar la naturaleza. Perdón. Y eso te da poder. Por eso es importante, dice, barrer con los ídolos. Él le llama ídolos a los prejuicios, supersticiones, creencias que tenemos que no permiten el avance de la ciencia. ¿Ya? Acá dice por eso, mira, la teoría de los ídolos. La ciencia debe eliminar toda clase de ídolos o fantasmas que perturban la mente. ¿Ya? Repito, cuando habla de ídolos y fantasmas, está en el sentido figurativo. Se está refiriendo a qué? A las creencias, prejuicios, supersticiones, ¿Ya? Por ejemplo, dice, tenemos ídolos de la tribu. Mira, justamente acá está, ¿Ves? La tribu. Son las creencias y mitos de la sociedad. ¿Ya? Esas. Con esas hay que. Hay que cerrar esas creencias y mitos de la sociedad, ¿No? También tenemos los ídolos de la caverna. Son nuestros prejuicios y mitos, ¿Ya? O supersticiones personales también. Luego tenemos los ídolos del foro. Son ideas producto del mal uso del lenguaje, por ejemplo. Eso también es fuente de confusión. Y finalmente tenemos los ídolos del teatro, ¿Ya? Que es el idealismo de algunos, ¿Ya? Filósofos, pues. ¿De acuerdo? Luego tenemos a John Luke, ¿Ya? Luke va a criticar directamente la tesis de las ideas innatas del cartesianismo, ¿Ya? Dice, no hay ideas innatas. Porque si fuese así, dice, todos tuviéramos exactamente las mismas ideas innatas. Incluyendo los niños pequeños, los locos y los indígenas americanos. Por ejemplo, te decía, ¿No? Él es el que dice, pues, si la idea de Dios fuera innata, todos creíamos en un Dios. Pero si tú ves a los indígenas americanos, ellos no adoran a Dios. Adoran al sol, adoran a los cerros, a los animales. No tienen la idea de Dios como la tienen los occidentales, ¿No? Entonces, eso no es una idea innata. Pues, es imposible. ¿Ya? Y así, también, ¿Ya? Si las ideas lógicas fueran también innatas, ¿Cómo explicas que los niños pequeños no tienen un pensamiento lógico? Tampoco los locos. ¿No? Y así, este, John Luke va a ir cuestionando, ¿Ya? Esta tesis de las ideas innatas que proponía Descartes, ¿Ya? Entonces, no existen ideas innatas. El origen de las ideas está en la experiencia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de experiencia. La externa y la interna. ¿De acuerdo? La externa son las sensaciones. Lo que yo capto con los sentidos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Con la vista, con el oído, con el tacto, con el fado. Esa es la experiencia externa. Es la primera, además, ¿Ya? Luego viene la experiencia interna. Ya son las reflexiones. Es el procesamiento que yo hago de lo que he captado con los sentidos. Estamos hablando acá de reflexiones, memoria, deseos, razonamientos. ¿Ya? Entonces, la experiencia permite captar cualidades. Ahora, las cualidades son como una especie de fuerzas que estimulan a nuestros sentidos para así producir ideas, ¿Ya? Por ejemplo, hazte una idea. Una luz es una fuerza. La onda sonora es una fuerza. ¿Ya? Eso va a estimular nuestro sentido. ¿De acuerdo? ¿Ya? La onda sonora estimula nuestro oído. La luz estimula nuestra vista. ¿Ya? Y eso va a generar que nosotros, ¿Ya? Creemos ideas. ¿Ya? Esa es experiencia ya interna. ¿Ya? Ahora, sin embargo, estas cualidades de los objetos, estas fuerzas, son de dos tipos. ¿Ya? Primarias u objetivas y secundarias u subjetivas. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de cualidades de los objetos. ¿Ya? Las cualidades primeras u objetivas son, ¿Ya? Las que dependen del medio exterior, ¿No? Dependen de mí, del humano. Entonces, ¿Cuáles son? El movimiento, por ejemplo, la figura y la extensión. ¿Ya? En cambio, las cualidades secundarias u subjetivas, allí sí dependen en algo de mí, ¿No? Por ejemplo, el color, el sabor, el gusto, la textura, ¿No? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso que de repente, esto a ti te va a parecer más salado, a mí me parece menos salado, etcétera. Esto es más subjetivo, ¿Ya? Ahora, esta captación de cualidades permite, habíamos dicho, generar ideas, ¿No es cierto? ¿Ya? Esa luz, ese sonido, ya va a permitirte producir ideas. Existen también dos tipos de ideas, ¿Ya? Las ideas simples y las complejas. Las ideas simples son producto de la captación pasiva de las cualidades. Son las unidades elementales del conocimiento, ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa luz, ese sonido, así, aislado, ¿Ya? En cambio, las ideas complejas son producto ya del trabajo de la mente, al combinar las ideas simples, ¿No? Entonces, por ejemplo, pasamos de ruidos a ya escuchar o interpretar melodías, por ejemplo. Por ejemplo, ¿Ya? ¿Qué más? Las cosas externas a la conciencia son incognosibles, ¿Ya? Aquellas cosas de las cuales yo no tengo conciencia, es decir, no puedo captar con los sentidos, simple y llanamente son incognosibles para mí, ¿Ya? Entonces, las sustancias, ¿No es cierto? Yo no las puedo conocer. Vuelvo a repetir, porque la única fuente del conocimiento, ¿Cuál es? Los sentidos, pues. Entonces, lo que no puedo captar con los sentidos, ¿Ya? Eso que está más allá de mi conciencia, ¿Ya? Es incognosible. También plantea la tesis de la tábula rasa, ¿Ya? Dice, si solo conocemos las ideas que promienen de la experiencia, entonces al nacer nuestra mente está vacía, parecido a un ojo en blanco. Entonces, esta tesis de la tábula rasa es opuesta a la tesis del, de las ideas innatas, ¿No? Las ideas innatas, nacemos con ideas, tábula rasa, no. Nacemos con nuestra mente en blanco, ¿Ya? Finalmente, también se le considera a John Locke el padre del liberalismo, porque él va a proponer que todos los hombres somos iguales entre sí, y que todos tenemos también derecho a la propiedad, ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es derecho a la propiedad, a ver, tú tienes que entender que hubo un tiempo donde, por ejemplo, al hombre americano, al afrodescendiente, quiero decir, al afrodescendiente, ¿Ya? No se le permitía, ¿Ya? Tener propiedad, por ejemplo. No podías comprar casa, nadie te vendía un auto, por ejemplo, ¿Ya? O la mujer, por ejemplo, si quería comprar un auto, tenía que comprarlo en compañía del esposo, a ella no le vendían, ¿Ya? O si íbamos más atrás en la feudalidad, ¿No? Bueno, el hombre no tenía derecho a propiedad, porque para comenzar no le pagaban con dinero, sino le pagaban con víveres, ¿No? Y entonces, como tú, ¿No? Y solamente lo suficiente para sobrevivir, sería imposible que él pueda acceder a la propiedad, ¿Ya? A eso se refiere, ¿Ya? No a los grados de acumulación a los que hemos llegado ahora, ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque ahora también se habla de derecho a la propiedad, pero de otra manera, ¿Ya? Cuando hay un exceso de acumulación, incluso, ¿No? Ha obtenido muchas veces de manera además ilícita, ¿No? Con contratos fraudulentos, con sobornos de por medio, ¿No? Y entonces hay que entender bien a qué se refiere esto de el derecho a la propiedad, ¿Ya? Es diferente, pues, al derecho al monopolio, por ejemplo, ¿No? No hay un derecho al monopolismo, no será todo lo contrario, ¿No? Ya, muy bien, ahí le voy a dejar eso, ¿Ya? Berkeley. George Berkeley es muy particular, porque él es empirista, ¿Ya? Eres empirista, mira, pero es idealista, ¿Ya? Eres empirista, pero es idealista, es un caso muy particular de empirista Berkeley, ¿Ya? Bueno, en primer lugar, este, Berkeley critica la teoría de las cualidades de Locke. Te recuerdo que Locke hablaba de cualidades primarias u objetivas, ¿No? La forma, el movimiento, la figura, ¿No? Locke hablaba de cualidades secundarias o subjetivas, como el sabor, te decía, eso depende un poquito más de mí, el color, ¿No es cierto? Ya. Locke dice que no, toda cualidad es subjetiva, dice, eso dice Locke. Entonces, no existen cualidades objetivas, no, todas son subjetivas, porque todas dependen de una conciencia, dice, ¿Ya? Y mira al extremo que llega Berkeley, Berkeley propone la teoría del inmaterialismo, dice, las cosas son solamente percepciones, ¿Ya? Y te lo resumo así, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya esa mesa, ¿Ya? En la que tú estás trabajando, por ejemplo, son todas percepciones tuyas, tú irás, pero no, yo estoy viendo que es color marrón, la toco, es lisa, ¿No es cierto? Es más, huele a madera, entonces ver que te va a decir, todas son percepciones tuyas, nada más. Tu percepción de color, tu percepción táctil, tu percepción olfativa, pero todas son percepciones tuyas, ¿Ya? La materia en realidad no existe, esa es la teoría del inmaterialismo, ¿Ya? Y eso lo lleva a la siguiente observación, por eso ser, ser es existir, ¿Ya? Es ser percibido, ¿Ya? Entonces, si decimos que algo existe, es debido a que ha sido percibido, es decir, almacenado por una conciencia, ¿Ya? Y eso le va a llevar también a probar la existencia de Dios, porque es como un empirista prueba que Dios existe. Ah, mira lo que dice Berkeley, ¿Ya? Dice, a ver, habíamos dicho que las cosas solamente existen en la conciencia de alguien, ¿No es cierto? ¿Ya? Por eso dice ser es ser percibido, ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero dice Berkeley, las cosas del mundo, las cosas del mundo son infinitas, son muchas cosas, ¿Ya? Muchas, muchas, muchas cosas. Entonces no podrían caber en la conciencia humana, que es limitada. Entonces, la única explicación posible es que haya una conciencia más grande que la conciencia humana, que pueda contener a todas las cosas del mundo. Esa conciencia más grande que la conciencia humana es la conciencia de Dios. Por lo tanto, Dios existe y Dios es conciencia infinita, ¿Ya? Entonces así tenemos el, esta combinación extraña, ¿No? De ser empirista, ¿No? De acuerdo a que el empirismo plantea pues ese método inductivo, de la observación particular, llegar a lo general, ¿No? Ya, Berkeley es, este, empirista, pero a la vez es idealista, pues, idealista, ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? David Hume. David Hume es un empirista extremo, ¿Ya? Dice que solamente existen las percepciones, y las percepciones, ¿Ya? Pueden ser, ¿Ya? Impresiones o ideas, ¿Ya? Las impresiones son más intensas, de brevísima duración, ¿Ya? Las ideas, en cambio, son menos intensas, pero tienen mayor duración, ¿Ya? Una impresión, por ejemplo, una luz fuerte impresiona, impacta, ¿Ya? Tu retina ocular, ¿De acuerdo? Esa es una impresión, ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero luego te queda la idea, ¿Ya? De la luz, el recuerdo, y las derivaciones que tú haces, ¿Ya? De esa luz, y lo que significa, eso son ya las ideas. Entonces, la impresión es intensa, pero su duración es brevísima, ¿Así? ¿Ya? Una fracción de segundo. En cambio, las ideas no son tan intensas, son menos intensas, pero tienen una mayor duración. ¿Ya? Ahora, Hume llega a considerar que lo único que podemos, de lo único que podemos tener certeza es de nuestras propias impresiones y su producto de las ideas. O sea, él no niega que exista la, la materia, pero que lo que nosotros podemos, este, o de lo que podemos tener certeza, eso sí dice, es de nuestras propias impresiones, ¿Ya? Y de las ideas que se derivan de esas impresiones, nada más, ¿Ya? Ahora, suponer que hay cosas externas a nosotros que ocasionan tales impresiones, es, es solo una creencia de la que nada podemos decir con veracidad, ¿Ya? Por eso, la postura de David Hume es agnóstica. A Hume se le considera agnóstico, ¿Ya? Solo valen aquellas ideas que provienen de alguna impresión. No te olvides, las impresiones, sentidos, las impresiones tienen que ver, ¿Qué cosas impresionan? ¿Qué cosas impactan? Un sentido, pues un órgano sensorial, ¿Ya? Entonces, solo valen, ahí está su empirismo, ¿Ya? Aquellas ideas que provienen de alguna impresión, ¿Ya? De alguno de los sentidos. Así que también como las que expresan relaciones matemáticas. Mira, él, sin embargo, ya amplía, y también acepta las relaciones matemáticas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ahí que encontramos, dice Hume, ¿Ya? Dos tipos de ideas, ¿Ya? Las que valen como conocimiento, y las que no valen como conocimiento. Las que valen como conocimiento son las verdades de hechos, ¿Ya? Y las que no valen como conocimiento son aquellas que no provienen de las impresiones. O sea, no provienen de los sentidos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, relaciones de ideas que provienen de las relaciones matemáticas. Estas también son ideas que valen, ¿Ya? Entonces, las ideas que valen son aquellas que provienen de los sentidos, pero también acepta algunas relaciones matemáticas, lógicas. ¿Ya? Las ideas que no valen, en cambio, son aquellas que no provienen de las impresiones. Por ejemplo, ideas metafísicas, como Dios, alma. Mira, acá también pone sustancia. Ya, no podemos saber si existe o no. Nosotros conocemos las impresiones que tenemos de las cosas, pero no sabemos si existe esta sustancia. ¿Ya? El orden. Mira, e incluso la causalidad. ¿Ya? Porque él considera que también, lo mismo que la sustancia, las ideas de causalidad, son productos simplemente de la costumbre. De la costumbre. Esto es lo que dice Hume. ¿De acuerdo? Son productos de la costumbre, ¿Ya? No, algo que hayamos captado con los sentidos. Porque yo te pregunto, ¿Tú puedes ver la causalidad? No, es producto de la costumbre, ¿No? Vemos, este, que el cielo se pone gris, luego llueve. Ah, causa y efecto. Causa y efecto. ¿Ya? Pero incluso también nos podemos conjundir. Y a veces establecemos relaciones de causa-efecto a cosas que en realidad no tienen esa relación, ese vínculo, ¿No es cierto? También, ¿Ya? Pero este es producto de la costumbre, nomás, dice. ¿Ya? Y son ideas que no valen, dice. ¿Por qué no valen? Porque no provienen, repito, de alguna impresión. No son captados por los sentidos, ¿Ya? Finalmente, Hume valora la inducción. Dice, pese a que sus conclusiones no son seguras, e inclusive pueden generar ideas metafísicas por costumbre, ¿No es cierto? Como acabamos de ver. La inducción, sin embargo, es superior, o sigue siendo superior a la deducción. ¿Ya? Es lo que dice Hume. Bien, para terminar, vamos a ver a Emmanuel Kant, ¿Ya? El criticismo, o también se le llama trascendentalismo, de Emmanuel Kant, ¿Ya? Entonces, en este debate entre racionalistas y empiristas, ¿Ya? Vamos a ver que este, Kant se pone en medio, pero a la vez de ponerse en el medio, ¿Ya? Eleva el debate, ¿Ya? A ver, ¿Cómo se pone en medio? Para él, la fuente del conocimiento, ¿Ya? Está, está bien, en la experiencia, ¿Ya? Está en la experiencia, perfecto, pero ¿Sabes qué? Pero el hombre no es un ser pasivo, ¿No? El hombre también tiene una sensibilidad, es decir, el hombre también aporta, ¿Ya? Tiene una sensibilidad, ¿Ya? A ver, te explico, pues. No es pues como decían algunos empiristas que tú vas por ahí, y la luz, ¿No? Impacta en tu ojo, una, un sonido, impacta en tu tímpano, un olor te ataca, y tú vas por el mundo pasivamente, ¿No? Eso no es así, ¿Ya? El hombre es un ser activo, constructor de conocimientos, es lo que dice Kant, ¿Ya? Por eso al final concluye, ¿Ya? La experiencia, ¿Ya? Sin la razón, sería ciega, pero la razón, sin la experiencia, sería cascarada así. Entonces se requiere de ambos, ¿Ya? Muy bien, vamos de frente acá, a lo que nos dice aquí, la revolución copernicana, ¿Ya? Entonces, este, Kant, ¿Ya? Quería haber realizado algo similar a lo que Copérnico hizo, pues, ¿Ya? A ver, primero recordemos qué es lo que hace Copérnico, pues, a ver. Ya, mira, eh, se creía, ¿No es cierto?, que la tierra era el centro, ¿No es cierto? ¿Ya? Y desde nuestra perspectiva, desde la clase de la tierra, la tierra, sí parecía, pues, porque parecía que el sol giraba alrededor nuestro, ¿No? Sale por el este y se oculta en el oeste, ¿No? Desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, parecía que era el sol el que giraba alrededor de la tierra, ¿No es cierto? Sin embargo, Copérnico revoluciona todo eso, cuando dice, no, la tierra se mueve, y eso lo cambia todo, pues. Entonces, si la tierra se mueve, no está paradita, no está quietita, entonces, no es el sol el que se mueve, sino que al movernos nosotros, da la impresión de que el sol se moviera, o girar alrededor nuestro, pues, ¿Te das cuenta? Ya, ya, algo así similar va a ser, este, Copérnico, pero no en la relación tierra-sol, sino en la relación hombre, ¿Ya? Y los estímulos, ¿De acuerdo? Hombre y los estímulos, el hombre y la realidad, ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿Cuál es la revolución que propone Kant? Mira lo que dice. El hombre es un ser activo, constructor de conocimientos. Él dice, los filósofos anteriores consideran al hombre como un sujeto pasivo, receptor de las leyes y propiedades reales que tienen las cosas. Pero eso no es cierto, el hombre no es pasivo, pues, no es pasivo receptor nada más. El conocer a las cosas con propiedades y leyes es resultado de una elaboración del ser humano por medio del arraso, ¿Ya? La razón posee tres facultades, tres facultades, perdón, tres maneras de producir conocimientos que vamos a ver a continuación, ¿Ya? Acá está. La sensibilidad, el entendimiento y la razón, ¿De acuerdo? En primer lugar tenemos la sensibilidad, ¿Ya? Esta sí es una facultad pasiva, ¿Ya? Que recibe la información brindada por la experiencia, presenta a los datos de la experiencia en un espacio y tiempo, sin embargo, mira, ¿Ya? Tenemos esa sensibilidad, el espacio temporal, ¿No es cierto? Estos datos son los fenómenos, en primer lugar, ¿Ya? Entonces, sensibilidad vendría a ser como sensación, ¿Ya? Luego viene el entendimiento. Es una facultad, esta ya no es pasiva, esta ya activa, ¿Ya? Que organiza los fenómenos que brindan la sensibilidad. Esto es como la percepción, ¿Te acuerdas? ¿No? Entonces, la sensación es la captación aislada, ¿Ya? De la cualidad de los objetos. Y la percepción, ¿Te acuerdas qué era? Organizar esa, este, información, ¿No? Entonces, por ejemplo, una cosa es captar ruidos, eso sería sensibilidad. El entendimiento sería esos ruidos, esos sonidos, organizarlos, y poder captar o entender, ahí está entendimiento, la música, ¿No? Cosa que, por ejemplo, yo en psicología les digo siempre, un animalito no puede hacer, pues, un animal no disfruta, por eso es la música, ¿No? Porque no puede integrar, organizar esa información, esos sonidos en este caso, como el hombre lo hace, ¿Ya? Muy bien. Y lo mismo con las palabras también, ¿No es cierto? Mira, yo cuántos sonidos emito, un montón de sonidos, y tú eres capaz de organizarlos en palabras, ¿Ya? En juicios, en oraciones, ¿Ya? Para poderme entender, ¿De acuerdo? Un murciélago puede tener un oído mucho más poderoso que el nuestro, pero no es capaz de entender palabras, por ejemplo, ¿No? ¿Listo? ¿Ya? Luego tenemos finalmente la razón, que es la facultad de organizar todos los juicios que produce el entendimiento, ¿Ya? Y permite la elaboración de razonamientos, es decir, la razón es elaborar, o sea, relacionar juicios para llegar a una conclusión, ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, tenemos acá la sensibilidad, apareció a las sensaciones, y esto es como la percepción, y esto es el pensamiento o razón propiamente dicho. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, como ves, el hombre no es un ser pasivo, que simplemente recibe los estímulos del exterior, no, no, no. ¿Ya? El conocimiento empieza entonces con la experiencia o intuición sensible, está bien, eso es verdad. ¿Ya? Esta nos brinda una gran cantidad de información que recibimos por medio de nuestra sensibilidad, ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo con los empiristas. Ahora, la sensibilidad recibe la información y la presenta en un espacio y tiempo. Así surgen los fenómenos, que es aquello que nosotros estamos viendo en estos momentos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, no, no. Ahora, una cosa importante que plantea también Kant es que jamás conoceremos las cosas tal como son realmente. ¿Ya? Las cosas que vemos, dice, son fenómenos que nuestra sensibilidad presenta en el espacio y tiempo. Por tanto, nunca sabremos cómo son estas cosas sin usar nuestra sensibilidad. Porque no hay otra vía, no hay otra forma de conocer, sino a través de nuestra sensibilidad, nuestros sentidos. ¿Ya? Entonces, nosotros lo captamos de una manera, pero nunca vamos a ver cómo son realmente. Sino solamente cómo se nos presentan de nosotros. Cómo es que lo captamos con nuestra sensibilidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, imagínate, dice, te diría Kant, que todos los seres humanos tenemos unos, este, lentes que no nos podemos quitar, no nos podemos quitar, ¿Ya? Y estos lentes son, por ejemplo, rojos, ¿Ya? Entonces, nosotros vemos todo medio rosado, rojo, ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero ese no es el color verdadero. Pero no, como no podemos quitarnos, es así como siempre vamos a ver las cosas. Porque esa es nuestra sensibilidad. Pero, ¿Cómo es la realidad? En sí mismo, el color de la realidad, ¿No? Digámoslo así, nunca lo vamos a poder conocer. ¿Ya? Por eso dice, solamente conocemos el fenómeno. Pero el nómeno, o la cosa en sí, las cosas como realmente son, eso no lo podemos comprender. ¿Ya? Eso es lo que dice también, este, Immanuel Kant. ¿Ya? Entonces, entendimiento y razón, dice, la información de los fenómenos se presenta en forma de juicios gracias a la facultad de entendimiento. Finalmente, la razón hace que los juicios se organizen en razonamientos y teonías generales de todo. ¿Ya? Estamos siguiendo con la interpretación del cuadro este anterior que hemos visto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver. Sobre el problema, ¿Ya? Del origen del conocimiento, ¿Ya? Los racionalistas dicen que es la razón, los empiristas dicen que es la experiencia sensible, ¿Ya? ¿Y Kant qué cosa dice? Que se requiere de ambos. ¿Por qué? Porque está bien. El conocimiento empieza con la experiencia sensible. Pero el ser humano no es que sea pasivo, ¿Ya? Él tiene sensibilidad, entendimiento, razonamiento, ¿Ya? Para poder, este, elaborar esa información, ¿De acuerdo? ¿Ya? Respecto al problema de la posibilidad del conocimiento. Es posible conocerlo todo. Lo que te va a decir este Kant es que no. Nosotros conocemos lo fenoménico. ¿Cómo se nos presenta la realidad ante nosotros? Con la sensibilidad, ¿Ya? Con los sentidos y con la sensibilidad que tenemos, ¿Ya? Esa es la realidad para nosotros, ¿Ya? Pero esa no es la realidad en sí. La cosa en sí es mucho más compleja y esa no podemos conocerlo. Repito, porque solamente podemos captar la realidad a través de nuestras impresiones, nuestros sentidos, nada más. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Tú te has puesto a pensar que hay muchas cosas que nosotros no captamos? Porque nuestros sentidos tienen limitaciones. ¿No es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, la luz del día, nosotros la vemos como una sola. Pero si tú descompones, en realidad son los colores del arco iris, ¿No es cierto? ¿Ya? O también hay muchos sonidos y frecuencias que no podemos captar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la realidad que captamos es con las posibilidades sensoriales que tenemos y las posibilidades de entendimiento que tenemos. Esa es la realidad que captamos. Eso es lo fenoménico. Pero la realidad en sí, en toda su complejidad, es algo que no podemos captar nosotros. ¿Ya? Listo. Finalmente, a ver, repito, como estamos con el tiempo, en cuanto al tema ético, ¿Ya? Lo que dice, este, Kant es lo siguiente. Él propone la ética formal. Él va a criticar las éticas materiales o eudemonistas. ¿Sabes qué dice? Dice que todos los autores anteriores, acá también él considera que ha hecho una revolución, ¿Ya? ¿Ya? Todos los autores anteriores lo que han hecho es, este, esperar algo a cambio. Por ejemplo, este, algo es bueno si trae provecho. Algo es bueno si me conduce a la felicidad. Algo es bueno, este, si me permite la ataraxia o tranquilidad del alma. ¿Ya? Eso está mal, dice Kant, ¿No? En realidad, tú debes hacer el bien sin esperar nada a cambio. Acá dice, mira, ética formal, sus características, dice. No persigue algún beneficio a los seres humanos. O sea, tú haces el bien por el bien mismo, sin esperar nada a cambio. ¿Ya? Entonces, se actúa de buena voluntad y, por tanto, de forma autónoma, sin estar obligado por algún deseo o mandato externo. ¿Ya? Tampoco te preocupes de las consecuencias. Por ejemplo, acá no hay que mentiras piadosas. No, no, no. La verdad se dice siempre. ¿Ya? Y finalmente, busca que esta ética sea aceptada por todo, sea universal, no sea relativa nomás. ¿Ya? Eso es lo que propone. Por eso él propone una ética, ¿Ya? Basada en la autonomía. ¿Ya? Esa es la ética formal. Muy bien. Vamos a ver la práctica dirigida. No va a faltar tiempo, si no. A ver. Atención a la lectura siguiente, ¿Ya? Dice. El dogmatismo. ¿Te acuerdas del dogmatismo, no? Creer que es posible alcanzar la verdad absoluta, la verdad objetiva. Y el dogmatismo es el procedimiento de la razón pura, sin previa crítica a su capacidad, ¿No? Claro, porque ellos creen que se puede conocer todo, ¿Ya? Ni siquiera se preguntan si eso será posible, ¿Ya? Esta contraposición no quiere, pues, hablar en favor de la frivolidad charlatana bajo el nombre pretencioso de popularidad, o incluso en favor del escepticismo, que despacha la metafísica en cuatro palabras, ¿Ya? Entonces, tampoco es despacharlo, lo metafísico es aquello que está más en lo físico, ¿No? Al contrario, dice, la crítica es la necesaria preparación previa para promover más bien una metafísica rigurosa, que como ciencia tiene que desarrollarse necesariamente de forma dogmática, ¿Ya? Y de acuerdo con el más estricto requisito sistemática, es decir, a la escuela, no popular, ¿Ya? Eso dice Kant en su crítica de la razón pura, ¿Ya? Entonces, lo anterior, a ver, se puede inferir que el texto, que un dogmático no hace una crítica a la razón, ¿No? Porque un dogmático cree que la razón nos alcanza para conocerlo absolutamente todo. Acuérdate, el dogmático ni siquiera se pregunta si es posible conocerlo o no. Ellos lo dan por obvio, por sobreentendido, ¿Ya? Uno es C, entonces, ¿De acuerdo? Muy bien, ya. Dos, sigamos, esta es también de la lectura de la dos y la tres también, ¿Ya? Kant critica la razón pura. ¿Qué dicen? A ver. La C, o la E, rechazar, rechazar la metafísica, ¿No? Más bien promover una metafísica, pero más rigurosa. Pues ya le dice, estoy en contra de despachar la metafísica, estoy en contra de lo que hacen los empíricos, ¿No? De rechazar la metafísica, ¿No? En cuatro palabras, dice, ¿No? Acá dice, ¿No? No, dice, dice, ¿No? No quiere, pues, hablar en favor de la febrilidad charlatana bajo el nombre de potencioso de popularidad, o incluso en favor del escepticismo que despacha la metafísica en cuatro palabras. Al contrario, dice, la crítica es necesaria, preparación previa para promover una metafísica, ¿Qué cosa? Rigurosa, ¿Ya? Ahí está. Entonces, dos es E, dos es E, ¿No? Tres, si Brian es dogmático, entonces... El dogmático, en los sentidos, no hago una crítica. Claro, la D sería, ¿No? ¿No? Si Brian es dogmático, entonces no hago una crítica de la razón pura, ¿No? Acepto que la razón me alcance y me sobra para conocerlo absolutamente todo. ¿De acuerdo? Muy bien, sí. Tres es D, entonces. Tres es D, ¿Ya? Muy bien, muy bien. Tres, la filosofía moderna posee una serie de características fundamentales que nos permiten diferenciarla de la filosofía medieval, ¿De acuerdo? Por ejemplo, sus más destacados representantes rechazaron el criterio de autoridad, y en cambio, enarbolaron una actitud crítica frente a las convicciones y principios heredados de la tradición. Sin duda, esta forma de comprender la búsqueda de la verdad queda perfectamente sintetizada en la frase, atrévete a saber, a la cual suele referirse Kant en algunos de sus escritos más importantes. Ahora bien, otras características importantes de la filosofía moderna fueron. Exacto, la defensa de la libertad. Oh, no, 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 esto sería, ¿Qué, qué, 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 bueno, no, esto sería posmodernidad. ¿Cuál me dicen? A ver. Defensa de la libertad y la muerte de los metarrelatos. Estos metarrelatos es de la posmodernidad, ¿Ah? La C, la autonomía de la razón y la valoración de la ciencia. Ya, claro, esta sería, ¿No es cierto? Ya, entonces, es la C, ¿No? La autonomía de la razón, o escuchen mal, si la D. Dijeron C, dijeron C, ¿No? Está bien la C, ¿Ah? Yo había escuchado B. Ya, la autonomía de la razón y la valoración de la ciencia. Muy bien, cuatro es C, entonces, cuatro es C, entonces, ¿Ya? Cuatro es C, muy bien, muy bien, ¿Ah? Cinco. Según Hume, acuérdense, agnosticismo, ¿No? Los seres humanos establecemos relaciones entre hechos por, esto quiere decir que no existen en el mundo, sino que toda relación entre dos o más hechos tiene un origen psicológico, nada más. A ver, ¿Cuál es tu respuesta en la cinco? A ver. Según Hume, los seres humanos establecemos relaciones entre hechos por la costumbre, ¿Te acuerdas? Él dice la costumbre, es cuando habla de relaciones entre hechos está hablando de causalidad, ¿Ya, hijos? Cuando habla de relaciones entre hechos está hablando de causalidad, ¿Ya? Y él había dicho que la causalidad es producto de la costumbre, por eso está dentro de las ideas que no valen para él, ¿No es cierto? Costumbre, ¿Ya? Esto quiere decir que no existen conexiones necesarias en el mundo, sino que toda relación entre dos o más hechos tiene un origen psicológico, es el de las costumbres. Muy bien respondido, entonces, la A es la respuesta. Seis. A ver, reciente texto, para responder, para responder, pregunta seis y siete. También dudaremos, también dudaremos de todas las otras cosas que nos han parecido muy ciertas en otros momentos. Incluso, de las demostraciones de la matemática y de sus principios, aun cuando sean bastante manifiestos por sí mismos, dado que hay hombres que, razonando sobre tales materias, se han equivocado. Pero hemos de dudar principalmente porque hemos oído decir que Dios, creador nuestro, puede cuanto le plazca. Y aún no sabemos si ha querido hacernos de modo tal que siempre estemos equivocados. Incluso acerca de aquellas cosas que estimamos conocer mejor, ¿Ya? Eso es lo que dice René Descartes, ¿No? Duda metódica, hay que dudar de todo, hasta de la realidad. No, para mí me parece obvio, pero ¿Qué tal si Dios es un genio maligno que te ha creado así a propósito para que tú te equivoques? Dice, ¿No? Dice, en un momento, luego llega la conclusión de que eso no puede ser porque Dios es bueno, entonces no puede crearte así de un modo equivocado, ¿No? Y a esa lectura es. A ver, entonces, según el texto, ¿Podemos dudar de Dios? No, ¿No? En ningún momento propone la duda de Dios, ¿No? A menos de su existencia no podemos dudar. Lo que sí podemos, de repente, dudar en algún momento, él dice, ¿No? Son las de las intenciones, pero no de la existencia de Dios. ¿De acuerdo? Ya, o sea, que la respuesta sería la C, ¿No? No se pone en cuestionamiento la existencia de Dios. En ningún momento dice, Dios no existe, ¿No? O dudamos, ¿No? De lo que se duda es de su, de sus intenciones de repente, ¿No? ¿No? Porque puede habernos creado, ¿No? Porque como puede lo que le plazca, puede hacer lo que quiera Dios, ¿No es cierto? Puede haber, puede habernos creado de un modo que estemos siempre equivocados, ¿No? O puede habernos creado de un modo que sí acertemos, ¿No? O tengamos racionalidad, ¿No? Y así es. Duda de sus intenciones, pero no de existencia, ¿Ya? Por eso la siete es, este, perdón, la seis es la C, ¿No es cierto? No se pone en cuestionamiento la existencia de Dios, ¿Ya? Siete. Según Descartes, ¿Por qué tendríamos que dudar de las matemáticas fundamentalmente? Acá el comienzo de maíz, ¿Eh? También dudaremos de todas las otras cosas que nos han parecido muy ciertas en otros momentos, incluso de las demostraciones de la matemática y de sus principios, ¿Ya? ¿Por qué tendríamos que dudar incluso de las matemáticas también? A ver. Claro, claro. De, porque no sabemos realmente si Dios ha querido que estemos equivocados, ¿No? O sea, de repente Dios nos ha creado, eso que creemos nosotros que es racional, lógico, en realidad de repente no lo es, nosotros nos parece, ¿Ya? Pero de repente Dios nos ha creado así para equivocarnos a propósito, ¿No? ¿Ya? Entonces, otra vez, el tema es de las intenciones, ¿No? ¿Ya? Siete es la D, entonces, porque no sabemos realmente si Dios ha querido que estemos equivocados o no. Ya, para terminar, ocho. A lo largo de la historia de la filosofía, ¿Ya? O sea, no han sido pocos los filósofos para los cuales el sujeto es el elemento central de todo proceso cognoscitivo. Pues éste se encargaría de darle orden, forma y configuración a todos los datos sensoriales para que a partir de ello se generen las ideas. En ese sentido, uno de los escritos filosóficos que más resaltó el papel del sujeto en el proceso cognoscitivo, o sea, le da un rol activo, ¿No? Fue la crítica de la razón pura de Kant. Teniendo en consideración los planteamientos de la nociología kantiana, ¿A cuál de los siguientes tópicos alude principalmente el enunciado anterior? A ver. ¿Qué dicen, la A o la B? A ver. Entre la A y la B nada más está, ¿No? Los límites de la razón. Al giro copernicano. Claro, pero el uso este giro copernicano para explicar que él también ha generado una revolución, ¿No? Al tomar en cuenta que el ser humano es un ser activo, no está estático, ¿No? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya, que respondemos. La A, ya chicos, los límites de la razón, ¿Ya? Muy bien, jovencitos, hasta ahí vamos a avanzar por el día de hoy, ¿Ya? Bueno, la verdad que el tiempo siempre es bien cortito, ¿No? La verdad que he estado pensando de repente abordar menos temas para hacerlo a más detalle. Me gustaría que por favor me haga esa sugerencia para la próxima. De repente, este... ¡Gracias! ¡Gracias!